La policía argentina comenzó el jueves a allanar una de las tres viviendas de la expresidenta Cristina Kirchner. Un enorme operativo se desplegó en el exclusivo barrio bonaerense de Recoleta, con varias camionetas policiales, un cordón de agentes frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados. Los allanamientos a esta residencia y a las de Río Gallegos y El Calafate fueron requeridos por el juez Claudio Bonadio. Kirchner es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como los cuadernos de la corrupción, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública. El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, denunció que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez y anunció que pedirá la nulidad del operativo. ah es a